buenas como están gracias cuánto cuesta el servicio 22 euros por persona y que el recorrido hace la parte baja de la ciudad recorrido una hora y 20 pero el bien que le vale para todo el día subir y bajar el éste sale ahora en cinco minutos cada media hora hasta las dos y a partir de las dos cada 45 minutos 50 pero normales para que perdón que es la zona que recorre la línea 30 aquí abajo de la estación de las azules la línea 30 porque la mayoría solo las palmas también ok muy amable más palomas es un destino de sol y playa que ofrece además múltiples opciones de ocio como parques de atracciones instalaciones para el deporte y una vida nocturna concentrada en sus numerosos centros comerciales bueno vamos a ver voy a explicar por qué voy a ir a más palomas primero porque me dijeron que era que era un lugar que se iba a las palmas de la gran canaria pues que tenía que ir porque es un lugar turístico lugar en que va la gente pero también porque hay unas dunas o sea es como es como un desierto ahí las fotos que se ve es como estar en el desierto y creo que también había información con relación a que ahí se habían filmado películas de del primer hombre en la tierra y pasaba por estas dunas y llegaba al mar pone en fin que que no sólo por eso sino que también hay unas una hay unas unas playas que se llaman playas del inglés donde la gente se va se va se va se baña totalmente desnuda bueno quiero ver todo ese asunto pero es principalmente por ver estas estas dunas que que me parece que es como como estar en el desierto en áfrica que está realmente muy cerca de áfrica es parte de lo que me interesa de conocer de de este lugar y por eso voy a ir ahí las dunas de más palomas son dunas de arena ubicadas en la costa sur de la isla de gran canaria provincia de las palmas en las islas canarias el faro de más palomas es un paro situado en la isla de gran canaria que se encarga de balizar para la navegación marítima a las costas del sur de la isla en la franja del litoral que abarca desde la zona cubierta por el paro de punta de harinaga al noreste y el paro de punta del castillete ubicado al noroeste buenas hola solamente cuantos cobran para subir porque porque es importante segundo importante porque tiene este paro e y no yo hice un curso y 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 ¡Gracias! 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 Dormí, dormir abajo y sola Hay una playa El sol y las arenas Y el cielo azul La gloria de mi tierra, más palomas y tú Yo te he querido, yo te he de pensar en el palmeral Ay, chiquilla hermosa, bonita, dorosa, canaria mujer